Muy buenas a todos niños y niñas, bienvenidos a mi canal, soy Nevermore78 y continuamos la aventura de Batman justo donde lo dejamos en el episodio anterior, recién llegados a la Bat Cueva y después de haber hecho uso de uno de los puntos de mejora que teníamos disponibles con el que hemos mejorado nuestra resistencia a los golpes físicos, ¿de acuerdo? por así decirlo. Bien, vamos a ver que tenemos disponible por aquí para hacer, vamos a trastear un poquito la Bat Cueva, Bat Cueva, sí señor, vale, a ver que secretos guardamos aquí, un montón de pizarras, un montón de recortes de periódico, aquí evidentemente no podemos usar ningún artilugio ni hacer absolutamente nada. Usar ¿Asesinos? ¿Son más de uno? Eso es. ¿Y lo oyó de un hombre cocodrilo? Se llama cocodrilo asesino y ya está entre rejas. Lo lamento por su compañero. Yo no. Y ahora quiero ver a quien más seguía este dron. Cada uno recibirá uno de estos sobres, hay que entregarlos esta noche. Son asesinos a sueldo. Y los mejores. Sionis no se anda con tonterías. Slade Wilson, Deathstroke, exmilitar, fruto de una prueba médica fallida. ¿Fallida, dice? Garfield Lins, alias Luciernaga. Quemaduras en el 90% del cuerpo. Su obsesión acabará con él. No me recuerda a nadie. Este nombre no lo reconozco. Copperhead. Extraño. Los informes hablan de un hombre, no de una mujer. Catorce fugas, ¿eh? Pues no saldrás de... ¿Pero qué? ¡Ayuda! ¡Ayuda! Floyd Lawton, alias Deadshot. ¡Alto! Aquí dice que es un experto tirador. Pero qué... Sospechoso de muchos asesinatos. Peligroso y temerario. Lester Wyszynski, un matón callejero. Se hace llamar Electrocutor. ¡Guau! Shiva. Su talento es mítico. ¡Vaya mole! Aquí, en Botan... ¿Cuándo se rebajó a ser un asesino a sueldo? ¿Es Joseph? Habrá dado a Máscara Negra acceso a Blackgate. Usa la tortura para intimidar y para divertirse. Ocho asesinos quieren su cabeza. ¿Qué es lo que piensa hacer? Pienso averiguar quién usaba este dron. Y haré que me lo cuente todo. Después buscaré a Máscara Negra. Y pondré fin a esto. Señor, tal vez vaya a decir una tontería. Pero ¿se da cuenta de que usted y yo somos los únicos que conocemos la verdadera identidad de Batman? Esos asesinos fracasarán en su misión si pasa la noche aquí entrenando, como había previsto. Pondrán en peligro a inocentes para llamar mi atención. No me arriesgaré. ¿Y cree que es una idea mejor ponerse en su punto de mira? Solo hay una persona en Kotam que puede echarle el guante a algo así. El pingüino ha estado siguiendo a Sionis. Su próxima parada era un encuentro con los hombres del pingüino en Yesebel Plaza. Les haré hablar. Perfiles de personajes desbloqueados, asesinos. Sé lo que hago. Por si cambia de opinión y prefiere entrenarse esta noche, dejaré el equipo de adiestramiento encendido. Modo de desafío desbloqueado. La Bat Ala ya está lista para llevarlo a Yesebel Plaza, señor. Vale, perfecto. Vale, nos están apareciendo en pantalla mogollón de cositas que hacer. Vamos a hablar con Alfred, a ver si nos cuenta algo más. ¿Puedo preguntarle algo? ¿Cómo llegó Waylon Jones a ser como es? Atavismo, parece. Una desgraciada mutación genética. ¿Cree que su condición le causa dolor físico? ¿Explicaría eso su rabia? Es algo más profundo. Imagina crecer con su aspecto, Alfred. Los niños son crueles. Y los adultos, señor. Es parte de la condición humana, supongo. Tendemos a temer, a despreciar e incluso todo cuanto es distinto. Ay, pero eso ya lo sabía. Si realmente piensa llegar a Yesebel Plaza a tiempo para ver a los hombres del pingüino, tendrá que irse pronto. A ver si nos dice algo más. ¿Qué tal te encuentras? Bien, dadas las circunstancias. Vale, muy bien. Me escueto ahora el amigo Alfred. Ha contado bastante ya. Lo que nos ha dado bastantes puntos de experiencia, por cierto. Vale, por aquí no tenemos nada. Sí, Alfred, sí. Que me gustaría investigar un poquito la batcueva. Ten un poquito de paciencia, amiguita. Mira, aquí sí podemos usar la batgarra. Pensaba que no íbamos a poder usarla, pero sí. Vale, allí tenemos la zona de entrenamiento, por así decirlo. Vale, supongo que tenemos que elegir aquí viaje rápido. Señor, para facilitarle el transporte, he configurado algunos puntos de navegación a distintas zonas de Gotham. Uno de los destinos cargados debería llevarlo al Yesebel Plaza. Perfecto. El casco antiguo. En el mapa de Gotham City, selecciona un punto de entrega de la Batala para viajar rápidamente a ese lugar de la ciudad. Vale. Objetivo, se interroga al vendedor de armas de pingüino. Y esto otro, torre de comunicaciones casco antiguo. Restablece las torres para desbloquear puntos de entrega de la Batala y revelar relés de la red Enigma. Vale. Pues eso lo haremos luego. Ahora vamos a interrogar al vendedor de armas de el pingüino. Vale. Eh, quieto. 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 Vale, ya que vamos. Alfred, tengo. Yo también lo veo. Parece que las torres de control de los sistemas de navegación emiten una interferencia por la tormenta. Tendré que ir a mirarlo in situ, señor. Bien. Estoy cerca de una. ¿Para qué usar puertas abriendo cristales, eh, Batman? Abriendo ventanas. Desactiva la señal de interferencia. Nuevo objetivo. Vale, 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 vale. Torre de EGFR. No me ha dado tiempo a leerlo. Vale, ahí hay algunos amiguetes. Tres enemigos detectados y tres armados. Igual que nosotros. Verán, nos han contratado. ¿Para qué nadie toque esta torre? ¿Quieres que nos vayamos? No hay problema. Nos abrimos y aquí no ha pasado nada de nada. Sí, pero si alguien se va de la lengua, ¿qué? Le he mandado un mensaje hace semana por semana. A ver qué contesto. ¿No puedes llamarlo? No lo quieren recibir mensajes. Raro, ¿eh? Pero mientras paguen por mí como si hay que usar señales de humo. Y digo yo, quítale... ¿Pero qué? ¡Los rehenes! ¡Haz las ventanas! ¡Ah, qué bueno! Soltar perdigones de humo. Vale. Si voy de frente, solo voy a conseguir que me maten de un disparo. Y al rehen también. ¡Uf! Vale, vamos a ver. Estábamos atendiendo una incidencia, nada más. Más te vale no engañarme. Diez. Las eliminaciones invertidas. ¡Ay, no! ¡Me voy! Que ya había en el anterior Batman Arkham. Vale. Visión de detective. B. Mantener pulsado. Planear desde el punto elevado. Elevado. No. Si me meto en el conducto de ventilación, podría acechar al captor. Vale. El conducto de ventilación, ¿dónde estaba? Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Poquito a poco. Poquito a poco. Poquito a poco. Vale, el conducto de ventilación está ahí, joder. Vale. Vamos a planear otra vez. Puedo meterme en ese conducto para acechar al captor. El captor me verá, salvo que lo sorprenda desde atrás. Ese conducto me dará la ventaja que necesito. Vale. Espero estar haciendo las cosas bien. ¿Qué cojones será eso? ¿Será el tío que nos contrató? ¿Lo has cabreado o algo? Eliminación. ¿Qué dices? Además, no me parece a mí que me vaya el cuerpo a cuerpo. Ponte a salvo y llama a la policía. Vale. ¿Querrás saber qué ha pasado aquí? Sí, lo haré. Sí, sí. Suponía que era una incidencia. Arreglar la torre algo rápido. Necesito otro trabajo. Vale. Vamos a ver si nos vamos quedando con las habilidades del amigo Batman. Vale. Tendremos que entrar por aquí. ¿Dónde vas? A ver, a ver, a ver. Con calma, ¿eh? Con calma. Vale, vale, vale. Está detrás. Vale. Está ahí detrás. Vale, las eliminaciones estas sigilosas, por decirlo de alguna forma, están muy, muy, muy guapas. No me hagas daño. Solo quiero que te pongas a salvo. Están muy interesantes. Vale, pasamos por aquí. Vale, tendremos que ir practicándolas. El planeo y sobre todo la de la eliminación invertida para ir quedándonos con todo un poquito. Vale, nos queda uno ahí arriba. Vale, tenemos que ir por aquí. Aquí no podemos hacer nada, ¿no? Anclase. Eliminación de cornisa. Perfecto. Genial. Vale, subimos. Vale, el pingüino anda cerca. Porque ya vemos aquí restos de hielo. Desafío de caballero oscuro completado. Vale, más puntitos de experiencia. Genial. Vale, esta puerta no se abre. Así que tenemos que avanzar por aquí. Torre GCR, sala de control. No creo que el fallo en el funcionamiento se eleva a la tormenta. Debo establecer un escenario y averiguar qué ha pasado. Debería empezar identificando a la víctima. Escáner de pruebas. Vale, mantener para escanear pruebas. Genial. Me encanta, tío. Me encanta la de cosas que podemos hacer. Un empleado de Gotham Optics que vino a reparar un repetidor estropeado. ¿Pero qué lo mató? Lo sabré escaneando el impacto de ADN en el muro. Vale. Escaneando el impacto de ADN en el muro. A ver, atrás. Escaneamos. El análisis de impacto indica que la víctima murió por una explosión originada en ese panel de acceso. Ok. Debería escanearlo para buscar vistas. Vale. Entonces tenemos que escanear el panel. Escaneando prueba. Parece que manipularon el panel para que explotara al usar una tarjeta de acceso. Evidente. Alguien no quería que arreglaran la torre. Y parece que dejó un par de huellas dactilares. Alfred, voy a cargar unas huellas para analizarlas. Avísame del resultado. Ciertamente. Estoy buscando... Aquí está. Son de un tal John F. Baker. Un criminal de poca monta. Trapicheos mayormente. Solo que... Es curioso. ¿Qué es curioso? Está muerto, señor. Recuperaron su cadáver del distrito Diamond hace menos de una hora. Parece que están atando cabos sueldos. Puedo piratear el panel bomba con el secuenciador criptográfico. Pero necesito los códigos de encriptación de la tarjeta de la víctima. Si reviso el escenario del crimen, podré encontrarla. LZR retrocede o avanza de la reconstrucción del escenario del crimen. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Ok. Ok, 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 ok. Vale, abrir. Perfecto. Perfecto. A ver, tranquilo, hombre. Ahora, abrimos la rejilla. Vale, que ahí es donde parece que ha ido a parar la tarjeta. Está muy guapo. Que sí, hombre, que sí. Joder, nos van a hacer escanearlo todo. Está muy guapo esto de escanear las pruebas, poder avanzar, retroceder en la escena del crimen. Aquí están los códigos para piratear los paneles de acceso de la torre de red. Selecciona secuenciador criptográfico. A ver, hijo mío. A ver, hijo mío. Vale. Vale, 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 vale. Claveres de sintonización L y R. Gira lentamente las palancas izquierda y derecha para encontrar el punto donde las retras dejen de moverse para descifrar la clave. A ver, sí, sí lo tenía. Perfecto, vale. Muy guapo. Muy guapo. Completa el 10% de la base de datos. A ver, pues está. Muy guapo, tío. Muy guapo esto de esos puzzlecillos y demás. Vale. Alfred, contacta con la policía. Infórmales del cadáver y envíales los datos de mi análisis. Ciertamente. ¿Significa eso que ha encontrado la fuente de las interferencias? Eso creo. Vale, teníamos dos puertas. Vale, ya está cerrada. Nada. Así que solo podemos hacer por esta. Vale, puerta abierta. Vale, y aquí tendremos que otra vez piratear la movida esta. Vaya, vaya. El rey batón en persona. ¿Cuántas paredes has volado para llegar aquí? ¿Cuántas cabezas has roto? Ay, siempre lo mismo con los de tu calaña. Espero que no traigas la violencia a mi torre. Al último tipo no le fue muy bien. ¿Quién es? Ah, eso sería fácil. Y no me gusta regalar la información. Mírame como un gran misterio. Uno que nunca vas a resolver. Es enigma. ¿Qué original? Te creerás muy listo. Pues a ver qué te parece. He tomado el control de varias torres por la ciudad. Te reto a encontrarlas y arreglarlas. Pero ambos sabemos que no podrás. Esta de aquí prácticamente suplica que la desactiven y eres incapaz de piratearla. Vaya fiasco. Vaya fiasco. Venga. Zona de exclusión. Perfecto. La máscara negra no le va a gustar esto. ¿De qué estás hablando? Estás deseando saberlo. Con el disruptor desactivado. Puedo viajar aquí con la Batala. Perfecto. Estos relés forman parte de un sistema de seguridad distribuido. ¿Qué estarán protegiendo? Ese debe ser el centro de operaciones de Enigma. Hay que hacerle una visita. Vale. Coventry. Cuartel de Enigma. Perfecto. Vale. Enigma. Evita que Enigma haga público los datos de su extorsión y chantaje a los líderes de Gotham. Vale. Veo que ha recuperado el control de la Batala. Supongo que irá a Yesebel Plaza, ¿no? Ese es el plan, pero... También tengo una vista sobre Enigma. No se lo piense mucho, señor. Ambos sabemos que atenderá a ambos asuntos. Desactiva la señal de interferencia. Objetivo cumplido. Trampilla de acceso. Entrada de mantenimiento al tejado. Esta puerta estaba cerrada, ¿no? Y seguida... Vaya, ahora está abierta. Vale, perfecto. Vale, 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 vale. Vale, por aquí no hay nada. Absolutamente nada. Vale. Subimos la escalerilla. Vale. Por fin salimos al exterior. Manténes saltar de una cornisa para planear. Vale. Perfil de personaje desbloqueado. Enigma. Vale, un segundito. Que me gusta mirarlo todo bien antes de seguir avanzando. Vale, aquí no hay nada. Vale, tenemos que ir hacia adelante. Así que... Mantener B y saltar de una cornisa para planear. Qué guapo, tío. Cómo mola Batman, tío. Cómo mola Batman. Vale, ¿y esto? Creo que es el mejor momento para renovar la casa. La poli no podrá responder a todas las alarmas. ¿Qué tienes en mente? Me vendría bien una lavadora. Y una tele y una radio. No me importaría pillar un par de cosas, sobre todo gratis. Hay un sitio cerca de aquí con buen material en los escaparates. Pero no vamos a poder sacarlo todo, ni de coña sin ayuda. Un colega tiene un camión. Si se lleva una parte, nos echará un cable. En cuanto acabe de currar, lo llamo. Vale, ¿con esto no podemos salir a hacer nada? ¿No? Bueno. Pues nada. Vale, vamos a seguir avanzando. Hacia nuestro destino. Vale. Está guapísimo lo de planear y poder engancharnos al batgancho. Vale, ahí abajo hay enemigos. Tres parecen ser. Márcamelo. ¿Me lo habías marcado? Necesito una unidad disponible para una misión especial. Responda. A ver. No me ha dado tiempo a leer el mensaje que aparecía en pantalla. Vale, aquí hay gentecilla. Que no se dicen palabrotas. Copón. Te vas a enterar. Cuidadito, Batman. Ven aquí. No. Uy. Que poco ha faltado para que se dé la vuelta y nos ponga la cara como un cromo con el puñetero bate. Vale. Más puntos de experiencia. Hay un delito en curso. Delito en curso hacia allí. A 135 metros. Vale, vamos a subirnos ahí. Vale. Vale. Vale, pensaba que eran enemigos o tal, pero no. Son solo unos pivotes. Vale, vamos hacia allí. Vale, nos enganchamos. Mola muchísimo esto de ir planeando por la ciudad. Buah, chaval lo que hay ahí. No nos enfoca. Pero ahí hay una de peña. Vale, aquí abajo no hay nadie. Mirad ahí delante lo que hay, eh. Hay una de peña elegante, chaval. Están ahí haciendo una orgía cojonuda, macho. Vale, nos enganchamos. Perfecto. Patada planeando. Bien, pues yo creo que nos vamos a meter ahí en el meollo, ¿no? Patada planeando. Patada planeando. Este se lleva la primera. En toda la boca. Vamos, fuera esa máscara. Yo me quito la máscara cuando me da la gana. Cuidadito. Cuidadito. ¡Oh, me dio, me dio, me dio! Ven aquí. ¡Hala! Vamos a por el último. Vale, delito en curso completado. Perfecto. Hemos acabado con el delito. Perfecto. Vale, aquí hay más amiguetes. Podemos hacerle una patada planeadora de esas. Ahí, 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 ahí. Eso quería yo. Sí, señor. Ven aquí. ¡Eh, tío! No, 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 no. Cuidado, tío, no. Está socando un poquito la moral, ¿eh? ¿Dónde vas? Vas a coger el palito, tú. Deja el palito en el suelo que está bien. ¡Hala! En toda la boca. En toda la tripa. Te va a doler siete días. Vale. Tres enemigos más. Vale. Vamos a subirnos hasta ahí arriba. Vale, y vamos a seguir nuestro camino porque si no nos vamos a desviar de la historia principal y tampoco quisiera. Vale, genial. Es un puente largo. Puede usar el acelerador de la pistola ancla. El acelerador de la pistola ancla. Al anclarte a larga distancia usa el potenciador de la pistola ancla para lanzar a Batman hacia el aire. Vale. Ay, vaya, me he perdido, tío. Le he dado tarde. Vale, ese pulsando BB y hace... Usa ese potenciador. Vale. Bueno, aquí no habrá nada interesante. Vale, esto sí es interesante. Pero, ¿qué es? Interruptor de presión. Hace funcionar dispositivos lógicos al activarse por medio de presión. Por medio de presión. O sea, pulsándolo nosotros, ¿no? Interruptor de presión para el control de maquinaria y dispositivos electrónicos. Y no podemos... A ver, a ver, a ver. Vamos a probar. Vamos a probar esto. No, no hace nada. No sé, de momento vamos a dejarlo. Ya veremos más adelante. Ya nos acercaremos. Y ya trastearemos aquí a ver qué se puede hacer. Vale, aquí no veo a nadie. Parece ser. Vale, eso es. Eso es. Eso es. Espero que intente pasar desapercibido esta noche. Uh, lo que hay aquí abajo. Vale, me voy a... Allí mismo. Si algún niño curioso se asoma para ver quién va dando saltos... Vale, ¿cuántos sois? Vale, venga. No doy saltitos. Pues no la vas a ver solo. La vas a vivir, majo. Que va a ser mucho mejor. Cuidadito, cuidadito, cuidadito. Cuidadito. Me dio, ese me dio, ese me dio. Ahí sí que llegué tarde, eh. Ahí sí que llegué. Cuidadito. Ese también, ahí llegué tarde. Oye, tío. ¿Me vais a dejar tranquilo un rato? Oye, no, no. Ahí no llegué tarde, eh. Ahí le di perfecto, tío. Ahí os lo habéis comido con patatas. Ese sí me dio. Con todas las de la ley. Ven aquí. ¡Eh! ¡No! Hostia, no me acordaba... No me acordaba, no. No me había fijado que quedaba otro. Pensaba que solo quedaba uno ya, tío. ¡Qué cagada! Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Eliminados todos. Perfecto. Mejorar. Tenemos otro punto de mejora. Vamos a ver qué nos ofrecen. Eh... Combate cuerpo a cuerpo. De momento es lo que voy a intentar mejorar el combate cuerpo a cuerpo. Porque eso es lo que más estamos usando, evidentemente. Vale, aquí teníamos resistencia a las balas. Entonces de momento lo dejamos. Aumento el 25% de resistencia del batraje a los ataques cuerpo a cuerpo. 50% total. Se la cascamos. Venga. El interior contra impactos de baja velocidad. Puesto. Perfecto. Vale. Salimos atrás y continuamos nuestro camino. Vale. Nos estamos acercando a nuestro destino. El acelerador de pistola... Quizás no le pulsaba a tiempo. Lo quería haber usado, pero no le pulsaba a tiempo. Es un asco que el jefe no nos haya ofrecido optar a la recompensa. ¿En serio? ¿Tienes lo que hay que tener para acabar con Batman? ¿Por qué no? No sé. Tal vez porque es un puto monstruo que huele... ¡Guau! Bomba en picado. Vale. Aquí... Ah, sí, sí, sí. Sí que tenemos amiguetes ahí, sí. ¿Y esto? Paquete de datos. Dispositivo de almacenamiento de datos. Contiene datos encriptados de la extorsión. Vale, aquí podremos entrar deslizándonos. Supongo que sí. Vale. Recoge el paquete de datos de Enigma. Vale, perfecto. Expediente de extorsión 10. Uno de 10. Vale. Mola, mola, mola. Hostia lo que hay aquí, colega. Aquí tenemos varios amiguitos, ¿eh? Venga, venid. Venid. Venga, venirse. Ahí. Cuidadito. El contraataque a tiempo. Que no se nos escapen. Y ese se me escapó, ¿eh? Contraataque. 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 No, 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 no. Cagada, cagada, cagada. Cagada. Venga, venga. Contraataque. Joder, tío. El contraataque, tío. Venga. Contraataque. A veces es mejor quedarse quieto y esperar a que vengan. Cuidado con el del palo. El de la patada voladora. Venga. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a coger? ¿Qué vas a coger? Deja eso ahí, que está bien donde está, hombre. ¿Qué pasa a vosotros? ¿Qué os pasa? A ver, venid. Venga. Venga. Ven tú, ven tú, ven tú, ven tú, ven tú. Venga, 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 venga. Venga, venga. Sí, señor. Sí, señor. Qué guapa la eliminación de combo, tío. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Lanzar rápido el patarán tres veces en combate. Vale, desafío de caballero oscuro completado. Qué bueno, qué bueno. Tiene mogollón de desafíos, mogollón de cositas para hacer. Es buenísimo, tío. Es buenísimo. Es muy divertido. Estos juegos son muy divertidos. Seis mil puntos de experiencia. ¿Habrá más enemigos aquí arriba? Creo que no. Creo que no. Vale, aquí está esta puerta. Sí, abrir puerta. Oh, pero tendríamos que ir a... Tendríamos que ir a... Que sí, hombre, que sí. Que sí, tranquilo, tranquilo. Venga, vamos, anda, vamos. Vamos, que se nos pone nervioso el amigo Batman. Se nos pone nerviosito. Venga, enganchate ahí. Vale, aquí me he quedado un poquito pillado. ¿Por aquí no podemos ir? Pues va a ser que igual por aquí no se puede ir, ¿eh? ¿Eh? ¿Y esto? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué es esto? Subsistema electrónico, subsistema electrónico de alto voltaje. Paquete de datos asegurados. Datos encriptados de la extorsión en una caja de seguridad. Para acceder a ellos es preciso abrirla. ¿Y podremos abrirla con el encriptador? Yo creo que... Ni flower, ¿no? Uy, si es que no... Aquí. No, no, ni de coña, ni de coña. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, de momento... ¿Y si le damos con el gel? Yo es que por probar... No, en el suelo no. Batman, no. En el suelo no. Ah, ni flowers. Anda, venga, tira, tira, anda, tira. Tira, 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 tira. ¿Y? Vale, nada. Esa es la forma de decirnos que por ahí no tenemos que ir. Vale, cojonudo, hombre. Cojonudo. Vale, vamos a acercarnos aquí, a este... Puente. Vale, aquí tenemos otro... Otro sensor de presión. Y ahí... ¡Hostia! Vale, hay que hacerlo con una cuenta atrás. Bueno, de momento esto me deja un poquín descolocado. Así que lo vamos a dejar. Lo vamos a dejar y ya lo iremos probando. Vale, vamos a ir hacia allí. Que sí, ya lo sé, ya me lo has dicho, ya me lo has dicho. Distrito industrial. Villa de la diversión. Uy, que me he equivocado. Quería usar el gancho y he usado la visión de detective. No, sí, que sí, que sí, vete, vete, vete. ¿Qué haces, tío? ¿Qué es eso? Venga. A ver. Partidle la cara. Te va a hacer falta. No, tío. Le di, eh. Le di. Le di. Le di al contraataque, eh. Ahí me la has jugado mal, tú. El gorritas ese me la ha jugado, no. No vale, no mola. A ver, tú. Todavía está de pie este. ¡No! Ahí sí, ahí sí falle yo. Venga, fuera. Vale. Vale. Vale, tenemos que ir hacia allí. Vale. Subimos. Y seguimos avanzando, vale. Planeamos. ¿Algún punto de anclaje? No. Ahí sí, ahí sí tenemos, ahí sí tenemos. Vale. Vamos a por esos. Vamos a dejarlos, vamos a ir a... A nuestro tema. Porque si no podemos estar aquí hasta mañana. Vale. Has preguntado y yo te he respondido. Vale. Casco antiguo, vale. Nos estamos acercando. Vale. Seguimos avanzando. A ver, a ver. No me quiero despistar tampoco. Vale. 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 He sido el primero en llegar. Perfecto. Debo buscar un lugar desde el que vigilar sin que me vean. Vale. Un lugar desde el que vigilar sin que nos vean. Bueno, no hay moneda que cambie de mano si le pase inadvertida. Si alguien sabe dónde están Máscara Negra y sus asesinos, es él. Pero es difícil de encontrar. Están cerrando una venta. Buah, que estampa más chula. No son de hablar. Niños, ¿qué queréis de regalo por Navidad? Esperad. Ya lo sé. Ahora, veamos si habéis sido malos o... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Buenos! El del gorro de Papá Noren le estará al mando. Al ataque Vamos Venga, a por ellos Vamos, Batman A por ellos Lo lamentaréis vosotros Paspanes Paspanes Cuidado con el contraataque, 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 contraataque Oye, tío Ahí me ha fallado, eh Ahí me ha fallado Contraataque, contraataque Ven aquí Ven aquí Que te voy a dar lo tuyo ¿Queréis regalos de Navidad? Pues los vais a tener Los vais a tener No os va a faltar a ninguno Venga Otro ¿A quién le toca ahora? Venga Si tengo para todos Que tengo para todos ¿Quieres echarme el guante? Venga Échamelo tú Eh, quiero ver eso No Cuidado, cuidado, cuidado Contraataque, contraataque No lo podéis ni respirar Cuidado Oh Ahí me adelanté Quise golpearle yo Y me cogí a él A esa no la vi Van uno tras otro, eh Qué cabrones, tío Ya me están tocando a mí, eh Me están Me están haciendo pupita también Me están haciendo pupita Ya me has cansado Venga, venid Venid Venid, venid Venga Cada vez quedan menos, eh Ya quedan poquitos Ya quedan poquitos Estáis cayendo como moscas Como moscas estáis cayendo No, cuidado, cuidado, cuidado Contraataque ¿Quién falta? ¿Todavía estás vivo tú? No, no No sé qué pretendes Venga Interrogar ¿Dónde está el pingüino? No Lo sé ¿Dónde está? Lo juro Maldición ¡Despierta! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Es hora de hablar ¿Dónde está Covepot? ¡Suéltame! Si existes La una en punto Es tarde Ya tengo lo que necesito Wow Un puto demente Un puto demente Si consigo de esta sí Tal vez encuentre al pingüino Vale Vamos a ver Tengo interferencias Tengo interferencias en las comunicaciones ¿Es cosa tuya? No señor Yo también las veo Vienen de la torre de radio cercana Es la misma señal que interfería con la navegación de la batala Se ha marcado en el mapa Tendré que detener esa señal para localizar al pingüino Vale Objetivo cumplido Interroga al vendedor de armas de pingüino Trofeo de personaje desbloqueado Nuevo objetivo Desactiva la señal de interferencia Ubicación añadida al mapa Pues bueno Pues antes de desactivar esa señal Lo que vamos a hacer es dejarlo aquí Nos vamos a tomar un pequeño respiro Después de la paliza Que le hemos pegado a esos mangurrianes Que estaban ahí debajo Les hemos dado sus regalitos de navidad También nosotros hemos recibido alguno Así que antes de continuar Lo dejamos aquí Nos vemos en el siguiente vídeo Y gracias por estar al otro lado